Tiene la palabra el diputado Ignacio Agustín Torres. Gracias, señor Presidente. Quiero hacer referencia a algo que dijo un diputado preopinante haciendo hincapié en criterios esencialmente federales que se tomaron en cuenta para corregir y para reasignar partidas en esta ampliación presupuestaria. Y quiero hacer referencia contando otra realidad, contando la realidad de mi provincia, de la provincia de Chubut, donde miles de chubutenses, de trabajadores y de jubilados hace varios meses que no están cobrando en tiempo y forma, se les adeuda más de dos meses en sus saberes, y sabiendo esto, Chubut, siendo la provincia que peor está en materia económica, que peor está en materia financiera, y ni hablemos en materia institucional, en relación per cápita es la anteúltima en haber recibido aportes del Tesoro Nacional. Y quiero hacer propia también la palabra de muchos intendentes de mi provincia, intendentes peronistas, intendentes radicales, intendentes del PRO, intendentes vecinalistas, que me manifestaron la preocupación por la reducción de partidas de las obras que son esenciales, que son importantes, que son legítimas, que son legítimas, término utilizado por el Jefe de Gabinete de Ministros para separar las obras legítimas de las superficiales. Estoy hablando de obras de saneamiento en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, en la capital, en Rawson, en Trelew, obras viales importantísimas como la doble trocha Trelew-Puerto Madryn, la ruta 25 y la 26, o la tan necesaria ruta 40 de la comarca andina que lamentablemente por falta de mantenimiento se ha cobrado más vidas que el propio coronavirus en la región. Con esto no quiero decir que estemos en contra o que esté en contra de fortalecer la función social del presupuesto y fortalecer las partidas que de manera directa o indirecta están relacionadas con cuestiones sanitarias. Todo lo contrario, estoy de acuerdo. Lo que no me parece y no estoy de acuerdo y no me puede hacer el distraído es que sea el Jefe de Gabinete quien de manera discrecional defina cuáles son las partidas legítimas y cuáles las superficiales. Cuando incluso el propio Jefe de Gabinete contradijo al Presidente de la Nación que pidió responsabilidad fiscal para cuidar la salud de todos los argentinos, autorizando erogaciones millonarias para campaña, para propaganda política en medio de semejante crisis, en medio de la pandemia, empapelando Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y tantos otros distritos con cartelería enrostrándole a los trabajadores y a las empresas la ayuda del Estado, cuando paradójicamente en paralelo demonizaban a esas empresas que financian a ese Estado, amenazándolas con que como contraprestación a esa ayuda el Estado tiene derecho a pedirles parte del capital accionario de esas empresas. Ideas locas, dijo el Presidente. A los pocos días evidentemente vimos que no eran tan locas. ¿Con esto qué quiero decir? No podemos permitir que obras que son de los chubutenses, que estaban en ejecución, que son esenciales, que son necesarias y legítimas, sean desfinanciadas para hacer política en Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. El criterio de ejecución presupuestario tiene que ser objetivo, no político, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.